Como que un acercamiento bien a la tecnología y no solamente eso, sino a cosas que te pueden servir sencillas para poder sacar todo lo que sientes. Principalmente por ser un evento bastante rico en nuevas tendencias y sobre todo por ser un evento gratuito, ha sido algo bastante atractivo. Bueno, creo que fortalece las redes de las personas que están acá, pero también he visto que se han aperturado personas nuevas y jóvenes. Entonces para mí es muy importante esto porque que sea una persona joven hace que esta persona cree nuevas redes. Una oportunidad a la que creo que todos deberíamos estar abiertos, sobre todo en este tiempo en donde como que se fomenta la propiedad privada y todas estas cosas. Puedo seguir aprendiendo más y explorar las ideas que tengo, que quiero hacer y experimentar. En realidad es bastante nutritivo como para seguir chameando. Sobre todo cuando vienen personas de diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades. Hay mucho que aprender y eso es algo único, hay que aprovecharlo. Que trata de eso, de la libertad, de lo que tú puedas hacer, porque siento que todas las personas tenemos pedacitos así de exploración con nuestros sentidos, que es como sonoro, visual, etc. Hace que en realidad ponga elementos en nuestra cultura que van a la vanguardia en parte del cambio que se está dando. Muchas experiencias, nuevas personas que se volvieron amigos y sobre todo he aprendido sus técnicas, maneras de trabajar, el trabajo en equipo. Que puedes fluir por donde quieras sin verte juzgado y sin límites. El pum pum, pum pum. Ah, productivo. Expresión. Tal vez sueños. Búsqueda y encuentro. Búsqueda y encuentro. Gracias.